Y ese era mi objetivo, también no descuiden los estudios como lo tienen que hacer ustedes, pero mi objetivo siempre es ser jugador de fútbol. Muy bien, bueno yo voy a hacer una última pregunta, ¿vale? Yo creo que les han movido mucho esos cánticos desde aquí de la ribera, de su asuna y de a por ellos, con lo cual nos vamos a despedir luego igual otra vez. Bueno yo, que no se me olvide dar las gracias a todo el profesorado, es imprescindible, ¿vale? Su colaboración en esta actividad, lo saben ellos, pero nosotros lo tenemos más claro todavía, con lo cual muchísimas gracias y que esperamos estar muchas más veces aquí en Tudela y también en este centro. Muchas gracias a todos. Bueno, mi última pregunta para los jugadores es de día a día, ¿eh? Porque pensar más adelante pues es un poco un error. Bueno, entonces el próximo partido de Osasuna es este viernes, juegan ya contra un equipo que está empatado a puntos, juegan en su casa, pero puede ser mejor o peor, porque va, juego en casa ya, pero conforme pasan los minutos igual jugando en casa, la presión va cambiando de bando. Les voy a preguntar, a Shishi que está ahí, bueno a los dos, pero el que quiera preguntar, a ver eso de jugar contra equipos que están ahí abajo luchando por la permanencia en su casa, a ver esas sensaciones cuáles son, ¿vale? Las que tiene el jugador. Bueno, sobre todo cuando estos partidos son casi como finales, sí que notan mucho la presión de la gente, de ellos, y son semanas que todos en estado alerta, que duermen menos, que descansan menos, y son finales, y al final la presión es la que te hace jugar un poco peor, un poco mejor, y por eso el entrador lo que nos dice es relajarnos, que son un juego y vamos a divertirnos. Pero sí es, a veces es difícil evadirte de todo lo que conlleva un partido de estos. Muy bien, venga, fuerte aplauso para él. Muchas gracias. A ver, vamos a aplaudir muy fuerte porque yo me la he gozado oyéndolos preguntar a ellos, contestando así un turno de preguntas, muy bueno, muy bien preparado además, preguntas muy interesantes. Así que vamos a darnos y a darles un fuerte aplauso, venga a todos, y con esto ya vamos terminando. Bueno, vamos a terminar ya con esta aula rojilla, ¿vale?, que ya es la penúltima, ya acabamos la semana que viene con otro centro educativo. Ha sido un placer para el Club Atlético Sasuna, para su fundación estar aquí, también para los patrocinadores que nos acompañan también. Vamos a acabar, quiero que, pasa una cosa, no os pueden firmar a todos, ¿vale?, y tampoco está bien que firmen a unos y a otros no. Y esto, en esta actividad nunca lo hacemos, porque sois muchísimos y no acabaríamos nunca. Pero, llega Semana Santa, ¿verdad?, dentro de dos semanas. Tenéis fiestas dos semanas, ellos no, ¿eh?, van a estar entrenando, endajonar durante todos los días. Podéis subir todas las mañanas a verlos entrenar y luego al salir os pueden firmar todo lo que queráis y en lugar de 12, los 25 que están, ¿vale? Así que os animo a apoyarles a un día de los que subáis y allá podrán firmaros lo que queráis, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es pedirle a todos ellos que se levanten, ¿vale?, nos levantamos todos, todos. Vamos a hacer que somos un trocito de grada, nosotros también, ¿eh?, y nos vamos a quedar donde estamos, pero les vamos a despedir cantándoles, que nos ha salido muy bien el anterior. Y mientras ellos van a hacer como que saltan al campo, pero ya se van a ir hacia afuera, ¿vale?, y nos van a decir adiós, ¿vale?, atentos, vamos a empezar y ya nos vamos a despedir hasta la temporada que viene, ¿vale? Que ha estado muy bien, ¿eh?, que ha estado muy bien. Para todos, a Opo Sasuna o para todos los clubes de Tudera, ¿eh?, ahí el deporte, que siempre esté presente. Venga, va, empezamos a cantarles, ellos se van a ir abandonando, nos van a decir adiós, ¿vale?, acaban de ganar el próximo partido, así de claro, y están saludando a su afición. Venga, va, que podemos. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Más fuerte!